Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Fran�! ¡No! ¡No! ¡No te diga yo que v Tampa' buenVamba con esta, . ¡Fran! ¡No! ¿Es que sonハ? ¿Es mejor video que nos waktu Monsieur Gabriel? ¡Lo llamaremos! ¡Suscríbete al canal! 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 y cumplir a la luz siempre, que hagan al Señor todos los pueblos, aleluya, 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 aleluya. El que come tu carne y bebe tu sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a los judíos de Jesucristo. ¿Cómo podrían quedarnos a comer su carne? Jesús le dijo, si no comen la carne del reino del hombre y no comen su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y viene mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera de mí, y mi sangre es verdadera eterna. El que come mi carne y viene mi sangre, permanece en mí y yo en mí. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida de mi mujer, así también el que me come y mirá por mí. Este es el Padre que ha bajado en el cielo. No es como el maná que comieron sus padres o el viejo. El que come de este Padre que mirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la Sinagoga de Capernaum. Palabra de Hacienda, Gloria de Hacienda. Tomamos asiento un momento, por favor. En el momento de nuestra celebración que viene hoy, nos llenamos de alegría al celebrar estos 15 años de vida. En un año donde seguramente, principalmente, tus padres morando, se sentirán muy afortunados, muy bendecidos. Y también creo que es un día para ellos, donde principalmente aquello que brota desde lo más profundo de su corazón, es el agradecimiento. Porque estoy totalmente convencido que ellos, a través de ti, han sentido que Dios ha sido muy bueno con ellos. Tan bueno que les ha regalado una vida. Y bien, que para ellos les puedo asegurar que es muy importante, aunque a veces para nosotros no parece. A veces, cuando nosotros estamos colombrando, pareciese ser que todo lo que viviesen nuestros papás no es correcto. Pareciese ser que nosotros todos lo sabemos. Inclusive, pareciese ser como si nos pudiésemos comer al mundo. Y yo te puedo decir que eso jamás pasará. El mundo es muy grande. Y por más que hubiera tus deseos y ideas que tengamos en nuestro corazón, siempre tenemos que ser conscientes que los deseos y aquellas cosas que nuestros papás nos comparten tienen una finalidad. La finalidad de ser felices. Yo estoy totalmente convencido de lo que ellos, para ti, no quieren tristeza. Ellos, para ti, no quieren amargura. Ellos, para ti, no quieren infelicidad. Ellos te quieren ver feliz. ¿Cuánto? Siempre. Y a veces, para ser felices siempre, hay momentos en que, tal vez, te tienen que decir no. Y a lo mejor nos vamos a disgustar. A lo mejor va a parecer como que se estuviesen en contra de nosotros. A lo mejor pareciese ser como que si no nos quisieran. Yo te digo que es totalmente lo contrario. Porque te quieren, porque te aman. En algunos momentos de su vida te dirán no. Porque al final de cuentas, de ese no, también nosotros, tenemos que rescatar nuestro aprendizaje. Te lo decía hace un momento. A veces, cuando estamos jóvenes, pareciese ser que podemos hacer de todo. Pero no. La vida es muy grande. En la vida también existe la maldad. No existe el mal. En nadie. Por eso tenemos que ser precarios. Por eso tenemos que tener paciencia. Por eso también tenemos que, de alguna manera, aceptar los consejos de aquellas personas que también no tuvieron tu edad. Porque aunque a veces pareciese, pudieses pensar que tus papás no tuvieron tu edad, no tuvieron tu edad. Ellos también tenían un momento de estudiar que tuvieron 11 años. Y seguramente también en ese momento se encontraron con la misma mamá. Y preguntas que tú tienes. Inclusive con ciertas inseguridades que tal vez han venido en el trabajo de las papás. ¿Por qué me dices no? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo seguir? Pero en esta etapa de su vida, con la experiencia, perdón, que ellos han tenido, yo te puedo asegurar que ellos, todo aquello que te dicen, va conformado con una experiencia en vida. ¿Por qué? Porque ellos quieren que no te invoques. Yo estoy totalmente seguro que ellos esperan. Que no caigas tal vez en los errores que ellos querían. Que no cometas aquellas cosas, tal vez también negativas, que ellos pudieron hacer. ¿Por qué? Porque en alguna vez a la fuerza también no obedecieron. Porque en alguna vez, también a veces no fueron buenos hijos. Porque en algún momento de su vida, tal vez también, no hicieron lo que su papá les decía. Hoy te lo decía desde el inicio de nuestra celebración. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos de celebrar tu vida. Porque tu vida es una bendición. Una bendición tan grande, que para muchos, te puedo asegurar, que es un momento de mucha alegría. Porque tu vida, estoy totalmente convencido, ha venido a alegrar a toda tu familia. Ha venido a dar una gran felicidad a toda tu familia. Y obviamente ellos quisieren y quieren tenerte por mucho tiempo en su vida. Pero para eso también, Leonardo, debes estar consciente que en esta vida tenemos que luchar. En esta vida tenemos que estar preparados. En esta vida hay retos que tenemos que enfrentar y a los cuales, con los cuales tenemos que compartir. ¿Para qué? Para ser felices. Para encontrar lo que en verdad nosotros creemos. Lo que nosotros deseamos. Lo que en verdad nos hace, lo que en verdad nos hace feliz. Pero principalmente, no me da la luz, que en tu vida nunca te olvides de Dios. Intente siempre recordar. Intente siempre tener lo presente en tu vida. Recordando principalmente que hay que dar lo mejor que quieres. Tu vida. Entre otros. Dios no da milagas. Dios no da sobra. Dios da vidas. Y esa vida que tú te da es muy malosa. Por eso es que, con el alma que tus padres vienen por ti, también a través de él te demuestra el amor que Dios siente por ti. Lo muy bendecido que eres, lo muy querido que eres por él. Por eso siempre tienes que ser consciente de buscar las cosas que te hagan bien. Buscar las cosas que te hagan feliz. Le damos cuenta que en la vida a veces nos vamos a encontrar también con amigos que no siempre serán los mejores amigos. Se coloquemos con personas que también nos pueden invitar a cosas que no nos hacen bien en la vida. Y estará en ti. Reconocer y aceptar aquello o no. Reconocer y seguir por ahí o no. Recordar que al final de cuentas lo que está en el juego es tu felicidad. Lo que está en el juego es tu vida. Hoy le pedimos a Dios que te siga bendecido. Hoy le pedimos a Dios que siga siendo luz para tu familia. Hoy le pedimos a Dios que tú también te atrevas a agradecer a Dios por lo mucho que te da. Y que siempre te acuerdas de tu vida. Y que siempre te pongas a tus manos. Hoy le pedimos. Hoy le pedimos a Dios que le diga a su corazón. Y sobre todo le pedimos que le regale a quien su corazón necesita. Y si a veces proyectos o en sus proyectos se encuentran la felicidad que se mantiene para ti. Y a través de ellos que tú también siempre te debas hacer agradecer a Dios. Nos quedamos sentados. Sólo es que nos casen con un buen salto de Dios. Hoy le pedimos que nos sacamos a tus manos. fruto de la tierra y de la noche que esperamos de mí del tiempo ores hermanos para que el desagradicio y el misterio se ha cantado de Dios Padre por otro que el Señor es lo de tus manos y el Señor es lo de tus manos alabar el Señor es lo de tus manos a nuestro bien y a todas las salas a la iglesia Señor, tú que no viste a tu hijo para que la entrada de la puerta de los demás acepta este desagradicio y a tu presencia en acción de gracias por la vida y el nada por haber visitado también de todas las personas que nos han dado con Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor nos quede en todos ustedes levantemos el corazón con Jesucristo nuestro Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario el nuestro deber es la razón que el Señor es el Señor pero más que el Señor es el Señor en el grito de su trabajo a cualquiera como si continuamente se ofrece por nosotros entre ustedes por todos nosotros en el grito de la pluvia de la tierra con Jesucristo nuestro Señor por eso con este gesto del voto por lo cual el mundo entero es el voto de la tierra y también los votos de la tierra los ángeles y los agármenes cantan bien de estar el himno de la gloria un himno de la gloria el Señor pere だ difícil los ángeles los ángeles y los ángeles sobre esos ángeles ¡Gracias! 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 De mismo modo, aprobó la cena de los ojos y dando atención a los ojos, lo pasó a su discípulo y siempre. ¡Tome el dilema con los de él! Porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la tierra salvada y el heredero, que será preparada con ustedes y de por juntos para perdonar los pecados. Haga esto en conmemoración y a... Este es el Espíritu Grande. Haga esto en su muerte, el proclamado y el Señor. Ven, Señor. Se haciéndolo. Así, pues, al ser carabal de la muerte de los pecados de los hijos, te ofrecemos el Padre Quien en el que está en la Iglesia. Y le damos la carta a los otros hijos que tienen sus presentes. Pero, y el Eje, que el Eje y el Santo, que el Eje y el Espíritu, ha pasado un par de sus amores, pero un día está en la Iglesia. Acuérdate, Señor. El Espíritu Grande, que el Eje y el Espíritu Grande, y con el Papo Francisco, con el Espíritu Santo, y todos los patrones que fueran en su pueblo, lo que van a hacer, ha sido el Espíritu Santo por la Iglesia. Acuérdate, el Eje y el Espíritu Grande. El Eje y el Espíritu Santo, que el Eje y el Espíritu Santo, que el Eje y el Espíritu Santo, que el Eje y el Espíritu Santo, conceder al Señor que la disfrute, y que siga siempre la necesidad de su nombre. Acuérdate también de los que están más, y que no se desplazó la reflexión. De todo lo que ha dado a los discípulos, mi Dios, que se ha dado a los dos, se explicó que es como nosotros que hacía. Con mayor a la que más nosotros, cantar a su esposo, los apóstoles, y cuando los mi Dios nos ha dado a los dos tiempos, Él estaba en el pueblo con un libro con particularidad interna, y cantar a sus amas. Por Cristo, con Él y Él, aquí Dios, cual, con el que nos ha dado a la esperanza, todos los que nos ha dado a los dos, y todos los siglos de los siglos. Amén. Bienes a la Recomendación de Salvador, y siguiendo su Divina enseñanza, nos atrevemos a recibir, Padre, 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 el 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 Padre, la Recomendación, el Padre, y el Padre, y el Padre, todo lo que ha dado a los dos, no nos dejes caer en la realización y la arrepentencia, libres de todos los males y el origen de otro ser, y la paz de nuestro Padre. para que el Señor, por su misericordia, nos vamos a ser un reino de pecado y protegido de toda la educación. Mientras, esta es la curación de la vida es nuestro salvador Jesucristo. Tú no es el Rey, tú no es el Poder, es todo nuestro Señor y el Señor. Señor, nuestro Cristo, que nos vamos a tener como un Salvador, no tomes en cuenta que en nuestras casas se llaman a la tierra de la iglesia. Por nuestro pará, la ciencia, la paz y la unidad, un individuo de los puertos de los ciclos, la paz y el respeto de todos ustedes. Nos vamos a ver. Gracias. 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 Estamos con la abuelita de Leonardo. Oiga. Pues unas palabras que le quiere decir a su nieto. 15 años. 15 años. Que Diosito lo bendiga siempre. Y que tenga mucha salud. Es lo principal. Andele mi ireza. Aquí viene. El abuelito. ¿Usted es tía? Sí. Tía. Y bueno. Pura familia que viene por acá. Y ya sigue la comida. Oiga. ¿Aquí hicieron de comida? Sí. Pues no sabemos todavía. Asado. Me imagino. Carne asada. Asadito. Vérenos. Aquí vamos. ¿Su nombre? El mío. Hermelinda Trujillo Granado. Mira. Aquí venimos. Y ya nos vamos a la fiesta. A la misión. Gracias. Tío. Acá tomé tu foto. Espérenme. Espérenme. Carme visitso. En la fiesta. Mira. Espérenme. Elevamos. Gustavola souvenirs. Pruists. Espérense. 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 vamos a aguantar tantito, les voy a robar tres minutos aquí en la sombrita pues ahora sí, oiga, pues unas palabritas aquí a su hijo ya quedan antes de empezar la fiesta y todo, unas palabras, 15 años ya hay bien huerquillo el muchacho sí, ya 15 años, pues darle primeramente gracias a Dios por dejarlo llegar a sus 15 años y pues a lo mejor no se lo digo muy seguido pero él sabe que estoy orgullosa de él por todo porque siempre le echa muchas ganas a todo lo que él hace es buen niño, pues es mi hijo yo que puedo decir verdad pero es muy buen niño buen niño, bien oviero y todo eso no tiene permisos, pero no, pero gracias a Dios es buen hijo sí, es buen niño sí, bueno, compadrito cuando fuimos a los cabalgatas de tal morrillo uno lo acompaña y ahora así es, tú más que nadie sabes compadre pues ya ves que tú nos conociste siempre hemos tenido una bonita amistad y pues tú nos conociste de chiquitos los que andamos en los caripeos y en las cabalgatas ahí contigo también y pues mira ya son 15 años y pues dándole las gracias a Dios también que nos dio la oportunidad de celebrar su misa más que nada y luego pues ya el festejo andile pues, oiga compadre, bueno, ahorita estamos aquí también en vivo ahorita sigue la cabalgata así es la que han alborotado muchos que antes de estar allá ya, de hecho ya nos están marcando también que si ya vamos porque ya están desesperados también pero pues ahí se están hidratando mientras ahí papá lo están pidiendo bien para que no estén hablando porque esta es la cabalgata saliendo del eje de las bolsitas las bolsitas, vamos a salir a las bolsitas hacia la misión ahí vamos a la recepción ahí vamos a estar la raza que preguntaba que si quiere ir al baile puede ir al baile ah, puede ir al baile el baile va a ser después de las 8 ahí lo esperamos, va cordialmente invitado a toda la gente para que nos acompañe también ahí comida, oiga, que van a dar de comida con lo tradicional asado picadillo arroz fideo y cheve ah, si, que no falte que no falte con el calorón andile pues, no los quito más aquí porque ya estamos sudando todos ya seguimos para allá nos vamos en las bolsitas ahorita y viene el toro va a montarlo él así es usted va a montar el toro compadre andile el pedal de caminos el pedal de caminos de compadre Carlos Aguilar su tocayo si, ahí va a estar también ya estamos para allá ahí en la recepción va a estar el toro también para el que quiera tomarse fotos ahí vamos a estar también andile pues ahí vamos para ejido de la misión todos cordialmente invitados ya saben ejido de bolsitas va al pedal de caminos del rancho del potrillo oiga del compadrito Carlos Aguilar y bueno pues ya vamos para allá soltero mi compadre por si quieren ir a la muchacha a la mamá la mamá ya bueno ya nos vamos ahorita vamos y arre por nos alcanzan saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan y y y y y y y